Amigos de temporada de premios, llevó el momento de video reaccionar ahora a un álbum completo, ya que Thalía ha sacado, miren, su álbum número 18, para que no me equivoque, justamente a lo largo de toda su carrera, nuevamente ahora con covers, ya ha habido algunos álbumes de Thalía con covers, mezcladas con canciones originales, que le han salido bastante bien, pero en esta ocasión retoma clásicos de los 80's, justamente algunas canciones acompañadas con los artistas, originales de la canción, otras ella solita, así que vamos a escuchar este álbum que ha sido algo criticado por algunas personas, algunos fans que no están de acuerdo con algunas versiones y otros que dicen que está muy bien porque le está dando como que realce nuevamente a estas canciones que ya se estaban perdiendo, así que vamos a dar nuestro propio punto de vista y vamos a empezar con Thalía y David Summers, Devuélveme a mi chica, un clásico que no puede faltar nunca en las fiestas. Ok, empieza más pop, como tú, 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 tú. Ok, empieza David, que bueno, maestras. A ver cómo sonar los dos juntos. A ver cómo sonar los dos juntos. A ver cómo sonar los dos juntos. Ok, siento esta canción Esta versión como un poquito más pausada O sea, como que Sufre mamón Sufre mamón Como que hace mucho esa pausa Más talía, obviamente Como que está su tono Listo a escucharla más veces No sé Vamos a ver A escuchar la siguiente canción Talía y Rocco Pachucote Pachuco Vamos a escucharlos A ver qué tal Sí, o sea, no está tan mal La primera versión Pero necesito como que más tiempo Para procesarla Porque es una versión Sí se escucha diferente A pesar de que es con el Cantante original ¿No? Siguiente canción Pachuco Ok, igual empieza medio popero Medio onda disco también Ok, se siente la vibra La buena vibra La fiesta Ok, esto se escucha un poquito más Como la clásica La verdad no está tan mal ¿Qué tal? Me gusta más la producción de esta Vale, es la fiesta andando Ok, un tritito Me gusta más la producción, me gusta esta versión Me quedo obviamente con la original Pero esta no me disgusta para nada O sea, esta sí la escucharía más veces Porque, no sé, como que cambió un poco el tono Pero se sigue sintiendo la fiesta por dentro Así que eso me agradó Venga Vamos con esta canción que a mí me fascina Yo siempre he sido fan de Aterciopelados Ahora contaría Y Leon Leiden Vaya Interesante combinación A ver qué tal sale A ver qué tal sale Porque luego hacen unas cosas que no se sabe Pero bueno, vamos a ver Cómo está esta nueva versión Aterciopelados Se prestó igual para el cover Esa es una más parecida a la versión original No se siente tan pop Porque igual no era como tan Sí era rock Pero no tan pesado como las otras ¿Qué parte de esta canción Se la canta a una mujer? No se siente tan pop No se siente tan pop Tú te lo buscaste Y pandeo Y el misterio que era Porque es verdad Pandera Eh, a terciapelamos ¡Lobre! ¡Ay, qué clip se puede usar por ahí! Ahí está León Leide Ese es como un verso que le agregaron, ¿no? ¡Te chuparás en tu miel! Ok, no me gusta mucho ese verso Creo que voy a necesitar un poco de más tiempo para esta canción Para escucharla nuevamente Eh, me gusta que se unan talentos de diferentes generaciones Talía como época de noventas, principios de los dos mil A terciapelados un poquito antes León Leiden, pues actual Entonces, una combinación interesante Se mantiene la esencia de la canción Pero siento que parte igual de la esencia de la canción Es como que empieza así como Y después empieza a rock Y aquí como que se queda en el mismo nivel Así que tendremos que escucharla más veces Como que, no sé Siguiente canción Un clásico de los ochentas justamente Mi papá es mega fan de esta canción Persiana Americana Ok, ya, pero empezamos Con un tono totalmente distinto Más pop, ¿no? Como Pero se mantiene la esencia Se entiende que es la canción, ¿no? Ok Siento talía bajita para la canción Como que esta canción es con mucha fuerza Y ella es como que está cantando muy suave Muy smooth, como dicen en inglés Como que no se está arriesgando tal y como que no se está arriesgando tal y como que... Es como, con mi persiana... O como que hubiera hecho algo así más punch Y como que entra como... Con mi persiana americana Es difícil de creer Ok, no me gusta tampoco mucho esta versión Se queda muy lineal Cuando es una canción como de... Fuerza, fuerza, fuerza Pero bueno Vamos a ver Vamos con otro cover Que es interpretado originalmente por una mujer Ahora sí Me cuesta tanto olvidarte de Meccano En la voz de Talía Miren, esa versión se siente más fresca Aquí sí cambiaron Como la versión muy... Diferente porque es una balada Es como que sí le dio un giro Escuchémosla Entre cielo y el suelo Si no hay algo Con tendencia que se acercan Oiga, me gusta, me gusta, me gusta Se siente la esencia de Talía Pero con la esencia de la canción original Me agrada Ok, esta versión se siente más fresca La cara oculta es la resulta de mi idea genial de llante Me cuesta tanto olvidarte Ahí otra vez Me cuesta tanto olvidarte Me gusta, me gusta, me gusta la versión No me gusta, me gusta, me gusta la versión No me mega fascina Pero me agrada ese concepto Y esa vibra como más popera Y a la vez como fresca Se siente fresca, me gusta Siguiente canción Una canción que creo que nos gusta A muchas personas A muchos mexicanos A mucha gente justamente De Latinoamérica Rayando el sol Te mana A mí lo que me encanta de Rayando el sol Es cuando empieza con el Ok, ahí no me late tanto No me late tanto eso En ese inicio no me gusta mucho Pero bueno Seguimos escuchando Rayando el sol Ahí cambia el tono, ¿no? Te amo 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 Muy smooth, Tali. Ay, rata. Me gustó, me gusta la versión, me gusta, me gusta, le da el toque femenino, entonces está padre, a mí sí me gustó, me gustó. Siguiente canción, Para No Verte Más, que es una canción que hace poquito sacó igual Majo Aguilar con una versión regional mexicana, así que vamos a escucharla. Ok, balada. No, yo creo que van a, de aquí, ¡pam! ¿Con Kenia Oz? ¿Con Kenia Oz? Para No Verte Más, que tiene una de mis canciones favoritas, Kenia, de este año, Malas Esiciones. A ver, sí, aquí van a orientar como, ¡pam! A ver, ¿cómo entran? Si realmente entran, ¡pam! A ver, sí, aquí van a orientar como, ¡pam! A ver, mira, 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 mira. Siente la fiesta, la actitud, la buena vibra. Entonces eso es lo que me gusta de la versión. Y nos quedó bien. La verdad es que me gusta, me gusta mucho la versión. Me quedo más con la de Majo Aguilar. Pero aún así creo que es una gran versión. Entonces está padre, me gusta. Me gusta igual esta versión que hizo Tali con Kenya Owls. Me encanta que la haya invitado justamente para darle todavía un impulso más fuerte a su carrera. De Kenya Owls obviamente. Tali tiene una carrera grandísima de muchos años. ¿Cuándo seas grande? Ok. Otra versión ahora femenina de una canción interpretada originalmente por un hombre. Como videojuego. Tiene buena producción, nuestra Tali. Sí, se ve que le dediquieron buenas horas a la producción de los discos. Soy un chico de la calle. Soy un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Tururu. Soy. Cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena. Me causa un poco de conflicto el... El beat. El beat como de videojuego. Siempre es la misma canción. A ver, ¿cómo entra esta de ahí? No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Ay, no. Siento que se cortan las palabras. O sea, es como... No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo estás grande? Y es como... No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo estás grande? Estrella de rock. Como que... Hasta ahí. Hasta ahí da tu voz. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Muy popera la versión. Muy popera la versión. ¿Qué vas a hacer? Espejate el botón. ¿Qué vas a hacer? Necesito más tiempo. Pero la primera impresión... No me gusta. Mixtape medley. O sea, un medley de varias canciones. Así que vamos a escuchar. ¿Cuál será la primera canción que nos trae este medley? Bueno, ¿quién se va a corsear, no? Vamos a escuchar. Escuchemos. Yo no me llamo Javier. Me gusta. Me gusta el sound. Es como... Como tipo muy entro. No voy a entrar. Esa es otra canción. Ya me parte del medley. Obsesión. Ok. Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta cómo está creando este medley. Obsesión. Mixtape. Yes. ¿Cuál será con la que cierra este medley? ¿Esa cuál es? ¿Cuál es esa? Mamá, ¿no? Mamá, ¿no? Eh, eh, eh. Uh, 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 uh. ¿Qué mamá? Se está volviendo. Se está volviendo. Se está volviendo. Se está volviendo loca. Bien, bien. Me gusta ese medley. Me agrada. Creo que quedó bastante bien la mezcla de canciones. Bien, tal. Esa versión sí me gusta Con muchas canciones Siguiente canción, ya la penúltima del disco La muralla verde Con Ben Carrillo y Pruses Me encanta que Tali Le esté dando como Como pauta a otros cantantes Para que se den más a conocer Todavía, ella siempre ha apoyado Siempre el talento joven Entonces, eso es muy bueno de Tali Un clásico igual, por supuesto Como el amor de ayer Pues, por ahora me gusta bien Me gusta mucho la versión Le dio su toque Y se escucha bien, se escucha bien Ahí está Ben Carrillo con Pruses Me imagino Allá Allá Como un descorre en la canción Pero no Está bien, está bien Me escuché mal Perdónenme Ok, autotune Me gusta como inicial Me gusta la mitad Pero no me gustó mucho Como cerraron la canción Como que con el autotune Así como medio robático Con una canción de rock Que es un clásicaso Igual como que Eso no me ha agradado tanto Pero bueno Cada quien Como que sí me gustó A medias Última canción del disco Lucha de gigantes Que es una canción alta Imitarle Y de repente Como que No se arriesga tanto En esas notas Yo sé que puede dar esas notas Porque lo hemos visto En presentaciones en vivo Sobre todo en los Grammys Pero vamos a escucharla Miren, esto es Hay mucha producción en el disco O sea, se nota Que pusieron diferentes elementos Y todo Aquí es como más Tranquilo Más relajado Bien, bien, bien Me gusta cómo le quedó Le está dando su toque Pues que Tali Hace de repente Algunas canciones suyas Como no soy el aire Manías Que son de Clásicos Este Bohemio A Justamente Este tipo de Canciones como más Pop Paradita Me gusta esta versión con Talia Me gusta Me gusta Me gusta Y bueno Hemos llegado A la culminación Del álbum Con 13 pistas Con covers Bastante interesantes De canciones clásicas Que hasta la fecha Todos seguimos Reproduciendo En las fiestas O al menos Les apuesto que una de estas canciones Si la tienen en su playlist De Spotify De Apple Music Descargada O si no Se la saben Se saben aunque sea el coro Mínimo de 5 canciones Estas canciones Que justamente Estos exitazos Que está Pues poniendo Talia En unas nuevas versiones Me agrada el disco En general Creo que hay canciones O versiones Que no quedaron tan bien Como se esperaba Hay canciones Que me sorprendieron Que quedara bien El Metli Creo que es El favorito Con el que me quedo También Lucha de Gigantes Me agrada también Porque Talia Se suya La canción Y pues ¿Con cuál más? Hay unas que se me quedaron A deber Por ejemplo La de Devuelveme a mi chica Siento que no quedó tan bien Floricita Rockera Igual me quedó A deber Muchísimo Pachuco Me gusta Como fusionaron Toda esta mezcla De entre Pop Rock Pachuco Todo eso Cuando estés grande Igual siento que Queda un poquito corta La muralla verde Me gusta Pero tengo que procesar Un poquito más Esa parte final Y para no verte más Podré escucharla nuevamente Creo que Kenia Oz Le da un aire bastante fresco Al sencillo Entonces Tiene Altas y bajas Este álbum Pero bueno Es parte de De lo que es ¿No? Un álbum No a todos les puede gustar A mí Me gusta Así como Una palomita Arriba Pero no Dos palomitas Ni diez De calificación Le pondría Yo creo que Como un Seis De calificación O como que Pasable Podría decirse Pero bueno Cada quien Hay gente que Ama talía Con toda su alma Y escuchar estos clásicos En su voz Pues será como Un sueño Muchas gracias Por ver el video No olviden seguirme En mis redes sociales TikTok Facebook Instagram Los estaré esperando Ahí con todos Sus consejos Recomendaciones Sugerencias Y ustedes también Comentenme si Este álbum Les gustó Si les gustaron Todas las versiones O hay canciones Que dicen De plano No me gustaron No me gustó Para nada O este álbum Es una obra de arte Cada quien Recuerden que la música El cine Las películas Todo en general El arte es subjetivo Así que Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye